Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de noticias bomba que dan un vuelco completamente a la Fórmula 1 y que nos abren un nuevo abanico de posibilidades. Max Verstappen a Aston Martin podía sonar descabellado, pero realmente tiene mucho sentido. Año 2025 es en el que todos se quieren posicionar en el mejor asiento posible para el cambio de normativa que está a punto de llegar en 2026. Y ojo, porque ese cambio de normativa tiene una característica, es un cambio de motores. Entonces, necesitas un buen motor, un constructor ya consolidado en la parrilla actual que conozca los motores actuales y Max Verstappen le tiene mucha fe al motor Honda, un motor que le ha dado todo en la Fórmula 1. Ese es el motivo por el que un proyecto en pañales como el de Aston Martin, que per se no es demasiado atractivo, puede resultar alentador para un Verstappen que quizás tampoco está del todo a gusto en Red Bull y ya está fijándose en lo que pasa en otros equipos. Frente a un equipo Mercedes que realmente estamos viendo con muchas dificultades, se le han visto las costuras en las primeras carreras, esos problemas de correlación que no te dejarían muy tranquilo si te llamas Max Verstappen, tenemos a Aston Martin que ya está trabajando y pronto tendrá un túnel de viento nuevo y sobre todo esa alianza con Honda. Ojo, puede ser muy importante para atraer a grandes pilotos y para que Aston Martin sea una buena alternativa de cara al futuro. Quizás no para ahora, pero sí para dentro de unos cuantos años, quizás eso ya no lo verá Fernando Alonso, pero lo que está claro es que Honda es una de las claves que habitualmente olvidamos del éxito de Red Bull. Siempre que pensamos en por qué gana Red Bull, lo asociamos a una sola persona, a Adrian Newey, como si fuera alguien de otro planeta que realmente ha cambiado el paradigma de la Fórmula 1. Pero, ¿y qué hay de Honda? Me parece que tiene mucha importancia Honda todavía en la Fórmula 1 y en el éxito actual de Red Bull. Como ya nos contaba hace unos días, por cierto, Santiago Estrada, ingeniero de Estelantis, de la parte de chasis que trabaja en proyectos para Maserati y Jeep. Es una persona, por tanto, que puede hablar de estos temas, que sabe mucho de esto porque también tiene experiencia en el apartado de la refrigeración y nos ha dado una clase magistral. A ver, vamos a ver, Santiago, porque todo el mundo me pregunta, pero ¿cuál es la clave de este monoplaza? Porque al final, en cada dominio absoluto, en cada era, siempre hemos destacado algo. Quizás en la época Brown los difusores dobles, después en la era Red Bull los difusores soplados, después en la era Mercedes, ese motor que era muy superior al resto, sobre todo los primeros años. ¿Qué es lo que tiene visualmente este monoplaza que más nos puede llamar la atención ya desde el principio de esta nueva era del efecto suelo? Un vehículo de carreras es una integralidad entre una unidad de potencia y chasis y todo el cuerpo del carro. Red Bull ha llegado al punto en el cual puede sacrificar muchas cosas desde el punto de vista de refrigeración motor para poder maximizar su aerodinámica. Entonces, nosotros vemos aquí que visualmente el área transversal de refrigeración del vehículo, o sea, del monoplaza, perdón, se ha reducido significativamente. ¿Qué nos puede estar diciendo eso? Es que tenemos un motor mucho más eficiente, o sea, que una mayor cantidad de energía potencial en combustible se está convirtiendo en movimiento, no en calor, haciendo que los requerimientos de cooling de este vehículo sean mucho menores. Sumado a la ingeniedad de Adrian Nubi, que no es de este planeta, que es el flujo de capa límite. O sea, cuando tú ves el flujo de aire a través de una superficie, el flujo que está inmediatamente después de la superficie del vehículo es un flujo que es muy turbulento, pero es un flujo sucio. Y este flujo sucio, por eso las tomas de refrigeración las hace tan al borde de la superficie del vehículo, para simplemente coger este flujo sucio y meterlo como refrigerante para el motor, mientras que el flujo externo lo coge para maximizar el flujo de aire hacia la parte de atrás del vehículo. Esto es una combinación de genialidad aerodinámica y un gran trabajo de la unidad de potencia que está haciendo hoy en día, porque tú te pones a ver, tratas de hacer un concepto muy parecido a lo que está haciendo Red Bull en otro vehículo y claramente pueden existir problemas de refrigeración. O sea, lo que están haciendo todos los equipos en este momento es lograr la eficiencia aerodinámica. O sea, generar la mayor cantidad de downforce sin tener que comprometer el drag del vehículo. O sea, generar la mayor cantidad de fuerza vertical sin aumentar la fuerza horizontal que supone al movimiento del vehículo. Entonces, esa es la lucha constante. Y claro, tú le tienes que decir al departamento de refrigeración, hermano, ¿cuál es su mínimo requerimiento? Y trabajar alrededor de eso. Y Red Bull ha logrado que esto funcione de maravilla y no generar una cantidad de drag innecesaria en el vehículo y una muy buena eficiencia aerodinámica. Bueno, veo que pones mucho el foco en el motor Honda, ¿no? Quizás es el gran olvidado. No hablamos tanto de Honda últimamente, pero al final cuando vemos imágenes de esa trasera tan ceñida del Red Bull, de cómo, por ejemplo, han dejado ese espacio, han liberado espacio en la zona del difusor, elevando la caja de cambios, sabiendo que es una zona tan importante y que este año ya parece que un año después, con un año de retraso siempre parece el resto, lo aprenden, sí que es crucial, ¿no? Estamos hablando de un motor que sí que es diferencial en este caso. Sí, yo creo que yo estoy un poco alienado porque yo fui ingeniero de refrigeración. Entonces, yo cada vez que veo al Red Bull me pongo a pensar cómo diablos hizo el departamento de refrigeración para que este motor no se incendie y me lleva atrás hacia los cálculos de eficiencia del motor. Debe estar en unos valores loquísimos de eficiencia porque no está requiriendo el área transversal que requería en unos años pasados para poder mantener su motor en funcionamiento y esto le permite al departamento de aerodinámica de hacer la magia que quieran hacer. Bueno, esos inlets realmente, que al principio nos costó ver que realmente había una entrada, un inlet, porque, bueno, con esa sobremordida casi no te permite ver lo que hay detrás, pero ya pudimos ver que había una ranura muy fina, muy fina. Claro, el resto de equipos se han quedado atrás otra vez, por mucho que, por ejemplo, Aston Martin ha intentado replicar, ¿no? Ese diseño del inlet del RB19, ahora te encuentras con esto y te das cuenta de que nuevamente sigues atrás. Y luego encima esa especie de conducto ese que sí que se lo copiaron al Ferrari del año pasado. El año pasado vimos algo muy cercano a esto, fue el cero pod de Mercedes y yo creo que Newby tomó atenta nota de esto y logró pues como capitalizar algo que Mercedes nunca fue capaz como de llevar a cabo, de maximizar el aire a través de los pods para poder aumentar el flujo que va hacia la parte de atrás del vehículo y del suelo y de alguna manera pues utilizarlo justamente necesario para la refrigeración. Lo que yo te decía ahora, el área transversal de entrada de aire a esto, pues tú sabes que el flujo de aire viene definido por la velocidad del aire que entra a estos pods y es el flujo que entra ahí es muy poco. Es muy poco, entonces yo creo que también estos, estos inlets de los lados del vehículo sumado a estos otros agujeros que encontramos en la parte de arriba del casco del conductor, yo creo que es como, trabajan como complemento, trabajan en unísono para complementar la refrigeración del vehículo sin comprometer la aerodinámica del carro, o sea, lo que están tratando es tomar aire de zonas de las cuales no se tenga que comprometer mucho el downforce generado en el vehículo. Quizás cada uno de esos orificios, aunque nos parezca pequeño, cumple una función importantísima, ¿no? Exacto, o sea, porque, ¿qué pasa? ¿Qué se dio cuenta hoy con eso? O sea, cuando tú tomas aire de los sidepots para refrigerar el vehículo, lo que tú estás haciendo es comprometiendo altamente el flujo de aire hacia la parte de atrás del vehículo. Entonces, lo que da eso es minimizar estas entradas y lograr compromisos, compromisos lo más equilibrados posibles en otras partes del carro para obtener refrigeración, obteniendo al mismo tiempo la mayor cantidad de downforce y eficiencia aerodinámica que se pueda lograr. Y esto va a hacer que este carro sea demasiado versátil. Digamos que también ha tenido Adrian Newey la humildad para copiar a otros, copiar ese concepto del cero pod que decías tú del Mercedes, por ejemplo, intentando replicar esas toberas en el capó motor que nos recuerdan mucho las que tenía el W14. No sé si realmente son tan importantes, por ejemplo, en el diseño de este año, esas salidas tipo cañón. Necesitamos ver más imágenes de este carro, porque esta área del vehículo compromete muchas áreas funcionales, tanto refrigeración como, por ejemplo, la toma de aire del motor. Entonces, es un secreto que yo creo que los otros equipos, tanto como nosotros hoy en día hablando, nos estamos rascando la cabeza y decir, ¿qué puede ser esto? ¿Hacia dónde conducen todos estos conductos? ¿Es un ducto en F, un ducto en S? ¿Cuáles son los elementos? Todo lo que podemos hacer hasta el día de hoy son conflicturas. Y precisamente por eso los otros equipos no han podido empezar a imitar ese concepto. Te quería preguntar por algo importante. ¿Quién puede ser el equipo que realmente se convierta un poco en la alternativa real a Red Bull este año? Porque el año pasado vimos una película y luego otra final de la temporada con un McLaren que terminó muy bien, que evolucionó muy bien durante toda la temporada. No sé por qué, pero yo sigo teniendo esa sensación de que puede ocurrir algo parecido este año. Sí, yo creo que respecto a la mejora continua, McLaren puede ser un buen adversario para Red Bull. no veo que Mercedes tenga pues como el liderazgo y con todo este cambio de pilotos también el tema de desarrollo técnico del vehículo se ve bastante comprometido porque tú también tienes que empezar a mesurar qué tipo de datos empiezas a compartir con Lewis Hamilton. Entonces eso compromete también mucho el desarrollo del vehículo a lo largo de la temporada porque el vehículo también se desarrolla a partir de la sensación del piloto y el feedback y la información técnica que se comparta con el piloto. Entonces yo creo que McLaren tiene una base sólida de pilotos en ingeniería que le va a permitir eventualmente llegar a un segundo lugar. Es una predicción que puede estar totalmente equivocada pero algo que pienso fielmente. Aston Martin no sé que me llena de preguntas porque no veo pues como un concepto único. Yo creo que ellos han sido muy buenos followers de los conceptos de Red Bull y tú sabes que pues el que es follower es el primer perdedor. Entonces hasta el momento en el cual no presenten un elemento diferenciador siempre van a estar ahí detrás. Y pregunta muy importante que yo siempre asocio a McLaren cuando veo a los McLaren o los Red Bull arriba me di cuenta de que al final sobre todo el año pasado eran los dos únicos coches que tenían esas suspensiones delanteras Pull-Rod que este año dos equipos más se han sumado a ese concepto como son Sauber y el equipo RB el equipo B de Red Bull. ¿Crees que en próximas temporadas más equipos aún se van a sumar o no lo consideras un elemento tan diferencial? Obviamente todas esas estrategias de anti-dive y pro-squat que es lo que se busca en Fórmula 1 tienen que ver mucho también con de cómo se complementa la aerodinámica con la suspensión y el chasis del vehículo. Si hay equipos que quieren seguir el concepto de aerodinámica de X o Y equipo tendrían de alguna manera también que implementar sistemas de suspensión acordes a ese sistema de a ese sistema aerodinámico y pensar bueno pero ¿por qué suspensión versus aerodinámica? Puede sonar algo totalmente totalmente diferente y no tan relacionado y muchas veces todos estos espacios todo el packaging del vehículo al interior y al exterior en términos de los brazos permiten abrir diferentes espacios para que el aire fluya y de alguna manera también se ha trabajado en esto de darle como de darle función aerodinámica a estos brazos de suspensión es muy 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 difícil predecir si van a si van a coger o no porque pues también es el dimensionamiento la suspensión va mucho en cómo se distribuye el peso en cada uno de los monoplazas entonces no te podría dar pues como una una predicción pues como exacta de cómo van a evolucionar los vehículos respecto a las estrategias si es pull rod o push pues también es de cómo vamos de cómo se va a empaquetar estas soluciones versus la aerodinámica en el carro que a veces puede ser totalmente contrario pero son de los elementos que más se toman en cuenta bueno el año pasado por ejemplo hablo de evoluciones en general hubo copias Aston Martin empezó con esos pontones tan característicos con ese tobogán en forma de V que luego copió McLaren durante la temporada Ferrari desechó ya el concepto que venían arrastrando desde 2022 ha habido cambios ¿no? ¿tú crees que este año van a tirar un poco por lo que está haciendo Red Bull o crees que es fácil de replicar lo que está haciendo Red Bull imagino que no porque estamos hablando de sistema de de refrigeración hay muchas cosas que tienes que cambiar no estamos hablando de un elemento sencillo no no o sea la parte de los inlets de las entradas de refrigeración bilaterales será más complicado ¿no? Sí hay que ver pues también cómo está la unidad de potencia de Mercedes respecto a la de Honda y ver si esta unidad de potencia de Mercedes permite y Ferrari también metiéndola en la ecuación permite que existan este tipo de optimizaciones pues ahí hay un tema que Mercedes también ya ya está sufriendo un poco pues comprometiendo estas capacidades en la carrera los tres vehículos venían sufriendo de de recalentamiento lo cual los llevó a pues a protegerse pues en en los modos de motor y y es algo que realmente va en contrario a la optimización aerodinámica entonces tienen que ver cuál es el límite en las dos partes yo creo que pueden llegar a algo muy parecido a lo de Red Bull sin embargo si si la eficiencia térmica del motor no lo no lo permite no van a llegar a este nivel de compromisos que Red Bull ha tomado ¿crees que Mercedes seguirá sufriendo durante la temporada con el tema de la refrigeración? Esos problemas que tuvieron en Bahrein ¿pueden continuar en más carreras? Sí, claro totalmente si están sufriendo en esas carreras que son relativamente frías en la noche cuando lleguen a México por ejemplo que es una combinación de humedad altura y temperatura van a tenerse que limitar mucho en los modos del motor Bueno pues es la duda que nos queda ver a ver cómo le va a Mercedes con el tema de la refrigeración con esos problemas que han tenido tenemos muchas más dudas de otros equipos deberes que tienen pendientes por ejemplo Aston Martin la degradación que se les ha visto como un problema bastante importante igual que Ferrari parece que la tiene un poquito más controlada vamos a ver porque es un problema que tiene Aston Martin que va mal en las carreras Sí es buena una vuelta pues es relativamente buena una vuelta pero pero en distancia de carrera tiene una degradación importante y es bastante triste verlo en la realidad es que es un carro que puede hacer tiempos a una vuelta de niveles de McLaren de Mercedes pero que el nivel de carrera está bien bajo y ver pues una persona que tiene un buen dominio el volante perdiendo puesto significa que el carro tiene un problema Ese es el problema que tenemos siempre con Fernando Santiago queremos verle en un coche mejor y al final mira que lo intentamos pero bueno ojo que el mercado está muy revolucionado a ver que se puede hacer para la próxima temporada que nunca se sabe si yo espero que de todo este de todo este desorden de pilotos y todo eso termine Fernando en un buen equipo y que pueda cerrar de muy buena manera su carrera como piloto pues soy personalmente anoncista entonces siempre voy a estar empujando para su lado y se refleja directamente por ejemplo en esa clasificación la diferencia de un segundo entre él y Stroll pues da clave de que su de que su talento está casi que intacto Bueno Santiago Estrada nos ayuda a entender la Fórmula 1 amarla más porque entendiendo la mejor la disfrutamos más ya sabes que Reisas es tu casa y que nos encanta tenerte siempre con nosotros muchísimas gracias por haber estado yo muy agradecido de estar invitado a esta conversación y claro totalmente abierto a seguir conversando que esto nos divierte bastante a los dos vamos a ver vamos a ver